Con el afán... El gobierno y su mayoría oficialistas siguen trabajando por la reelección. Hoy se publicó en el peruano la Ley General de Elecciones, que regirá en los próximos comicios. Una ley con escandalosas omisiones que le allana en el camino al presidente Fujimori. El serio problema es también no dar cuenta en la medida en que la mayoría, que es la que, digamos, ha encabezado esta propuesta de ley, y apoya también la reelección del presidente Fujimori en el año 2000. No dice absolutamente nada sobre los límites que puede tener un presidente en ejercicio que justamente candidatea en otra oportunidad. ¿No lo han querido poner? No, evidentemente que no lo han querido poner. Claro, uno podría decir, es que en realidad el presidente Fujimori no puede postular en el año 2000. Es cierto, él no puede postular en el año 2000. Pero todos sabemos que la mayoría apoyaría una candidatura de presidente Fujimori. La norma tampoco hace referencia a la cuestionada interpretación auténtica que permite la reelección. Y que seguramente saltará a la palestra cuando Fujimori confirme lo que todos sabemos, que irá por la reelección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!